Amigos, muy buenas tardes, un buen día. Estando en el trabajo, acá en solitario, trabajando a puertas cerradas por toda la contingencia nacional que estamos viviendo por la pandemia mundial, vino a mí el deseo en mi corazón de compartir un pensamiento contigo. En primer lugar, nadie te obliga a ver este video. También te pido, no hagas comentarios inapropiados si no estás de acuerdo con él. Solamente omítelo. Pero el que quiera verlo, quiero compartir este pensamiento que viene a mí por la palabra del Señor. Estos días difíciles que estamos viviendo por la pandemia, donde nuestro estilo de vida ha cambiado. Como cristianos, nosotros no podemos congregarnos. Ningún templo se encuentra abierto. No podemos hacer reuniones sobre 50 personas. Entramos por números reducidos a comprar a los supermercados. En los negocios de nuestros vecinos, tenemos que esperar afuera, nuestro turno, para poder entrar a comprar algo. Ya con los amigos no podemos saludarnos de un apretón de manos con un abrazo afectuoso. Si no, se nos está llamando a mantener un metro de distancia. Se nos llama a estar en nuestros hogares, que es lo prudente para evitar todo tipo de contagio. Hemos aprendido a valorar a nuestra familia, al compartir con ellos, después de salir de nuestros trabajos. Disfrutar a nuestros niños un poco más después de terminar las vacaciones. Hay incertidumbre por toda la crisis económica que se avecina y que ya está instalada desde ya hace algunos meses, pero que ahora se ha agudizado con la pandemia en nuestro país. Los pymes y los emprendedores están viendo y sacando cuentas para poder mantener el trabajo a sus empleados. Pero, mi estimado amigo, en Ezequiel, capítulo 47, muestra una solución de tranquilidad para nosotros. No hablo, mi estimado amigo, que tengo la cura. No, de ninguna manera. Pero sí en quién podemos depositar nuestra confianza y nuestra ansiedad. Porque nosotros, como hijos del Señor, sabemos que estamos esculpidos en su mano. Sabemos, mi estimado amigo, que somos coherederos con Cristo. Bajo y en nuestras vidas hay promesas extraordinarias. Por lo cual, sabemos que podemos descansar bajo la sombra del Altísimo. Sabemos que aunque pasemos por valles de sombra y de muerte, no debemos temer mal alguno. Porque sabemos que Él, con su vara y su callado, no infunden aliento. Sabemos que carán diez mil y diez mil a nuestra diestra, más a nosotros no llegará. No temeremos ni saeta que vuelve bien y pestilencia que ande en la oscuridad. Sabemos que Él llevó nuestras enfermedades y curó nuestras heridas. Y que por su llaga nosotros somos curados. Como hijos del Señor, tenemos confianza. Tenemos confianza. Confianza en aquel que un día nos llamó de las tinieblas a tal luz admirable. Y más aún, dice en Ezequiel 47, que hay un río cuyas aguas salen del santuario. Y mientras atraviesa en el desierto para desembocar en el mar muerto, dice que junto al río y la ribera, uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales y sus hojas nunca querrán ni faltará fruto. Y toda alma viviente, dice el versículo 9, por dondequiera que entrara en estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces para entrar en aquellas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo el que entrare en este río. Un día, el último gran día de las fiestas, Jesús se paró y dijo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él, mi estimado amigo, es la fuente y es el río caudaloso que viene del santuario, que vino del santuario y viene para dar vida y todo aquel que se sumerja en él vivirá. Estimado amigo, podemos ser afectados con esta enfermedad, podemos contagiarnos también de aquella, puede agravarse esta enfermedad en nosotros e incluso ser arrebatada nuestra vida, quizás, está poniéndose en el caso más extremo. Pero todos aquellos que no hemos sumergido en este río que habla Ezequiel 47, todos aquellos que no hemos sumergido en este río que habla este libro maravilloso que es la Biblia y este río que es Jesucristo el Señor, viviremos, viviremos una vida eterna. Eterna, por lo cual te invito mi estimado amigo en esta tarde a que busques a Jesús, búscalo mientras él puede ser hallado, llámalo, búscalo, refúgiate en él y vas a ver que en él podrás encontrar la paz en estos momentos de crisis. Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde y nos vemos en un pronto video. Saludos.